Convivimos día tras día con estas criaturas, y es correcto afirmar que estos animales poseen cierta inteligencia, pero ¿qué pasa cuando esto rebasa todas nuestras expectativas? ¿Qué pasa cuando esto se vuelve simplemente aterrador? Esta noche te voy a mostrar algunos ejemplos de animales comportándose de una manera extraña, y muchos de estos casos fueron captados sin que los animales se dieran cuenta, y el resultado, créeme que te dará mucho en qué pensar esta noche. Así que dale like y comparte este video con todos tus amigos. Ahora sí, comencemos. Te voy a mostrar una serie de videos que te van a sorprender bastante. Presta mucha atención. Tu abusive, tienes que tener algo enъ lesb neighboring 100% de consiste en estos 약ardes. Estásannah y Sudene ahora. Te voy a mostrar muy interesante que te van a buscar la antigüedad, pero dibuen y no lo routine, así que yo qui me��는 15 блокas de mediante y tomar el franco lar Light temps toma mindset yc en el rato adulto sexual y el rato de 哈kere ha лежido. y para ver el estilo de personas luchas soldados a Razen Cardiña, y que Te voy a dar un lugar verdadero que veraran. stellar nitro de palabras. Gracias por ver el video 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 What do I do? What the fuck? That's a pig! What is the fucking matter? What is the deal? What the fuck? Get in here! Get in here! Get in here! Get in here! What is the deal? That's true to freaking me out! Come on! Come on! What the fuck? 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 Ahora voy a meter. Ahora voy a meter. La ciudad de Guadalajara Pero yo tengo que irte a la verdad. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Crees que este comportamiento pueda ser explicado de una manera racional? ¿O tal vez haya algo más siniestro en todo esto? Déjame saber qué piensas en la caja de comentarios. Y si el contenido te ha gustado, dale like y comparte este video con todos tus amigos. También te invito a que me sigas en mi nuevo TikTok que ahora estás viendo en tu pantalla. Así que suscríbete a este canal para que seas parte de esta legión. Yo soy Alan y nos veremos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.